Anoche se reunió la Comisión de Presupuestos y Hacienda. ¿Se avanzó en el estudio del aumento de las tasas que pretende la municipalidad? Como este es un tema tan importante, nos reunimos toda la gente de la Comisión, que además están coincidentemente todos los presidentes de los bloques, profundizamos el tema, fundamentalmente las posiciones más o menos que se van viendo de lo que cada uno quiere llevar o plasmarlo en la ordenanza del aumento de las tasas y se sigue trabajando, fundamentalmente nosotros como oposición de la Unión Cívica Radical siempre sostuvimos y de hecho hemos presentado un proyecto alternativo en cuanto a la medición del cobro, nosotros no estamos de acuerdo con la evaluación fiscal y se los planteamos a todos los integrantes de la Comisión, con grata sorpresa, creo que en esta nos van a acompañar, pero como somos responsables y no queremos traerle perjuicio al municipio, quedamos en que este nuevo cambio de evaluación, digamos, tiene que estar trabajado y consensuado con el Ejecutivo también para que no pierda ingresos, porque uno que sabe cómo es el tema y el manejo de la administración, nosotros somos responsables, no queremos que se desfinancie el municipio, ni mucho menos, tampoco que hacer un equilibrio entre lo que tiene que pagar el vecino y lo que necesita también de recursos del municipio, así que el presidente del bloque del Frente para la Victoria se llevó esas inquietudes, también estudiamos mucho el tema del agua, hay concejales muy preocupados, yo también lo estoy, en cuanto al recurso y cómo vemos que el costo es bastante mínimo y de qué forma empezamos a tomarlo conciencia y que por el costo analizado también en otros distritos es muy bajo con respecto a eso y es un recurso no renovable al que tenemos que empezar a apuntar y ser responsables y a lo mejor a veces nos entra por el bolsillo, así que ese es un tema delicado que hay que estudiarlo y que ya tenía un aumento, el Ejecutivo presentó un aumento y me parece que hay ediles que quieren elevar un poquito más todavía el valor de los mínimos porque realmente creo que está bajo y que hay que tomar conciencia de que hay que cuidarla. Pero además empezar a hacer, que creo que se ha perdido esto, una campaña de educación porque el castigo de nada sirve si después ni siquiera lo van a pagar, es que tomemos conciencia entre todos, seamos solidarios, que el agua es algo que se pierde el recurso y no se recupera nunca más, lo estamos viendo que la calidad ya no es la misma de hace 10 o 15 años atrás, entonces todas son medidas conducentes, un poco en cuanto al costo, un poco también en cuanto a la responsabilidad y hacer las campañas que se necesiten para que asuma la gente o el vecino responsablemente y que no laven auto, que no la derrochen llenando piletas, ni aún en invierno, porque lo importante es ni en invierno ni en verano, seamos solidarios unos con otros para que este recurso lo podamos tener por 50 años, pero si lo empezamos a dilapidar, que ya lo hemos venido dilapidando desde hace tiempo, me acuerdo que antes había un programa, un estudio de reserva y posicionado en el año 97 pensábamos que teníamos reserva con esa cantidad de gente al 20 años hacia adelante, hoy por hoy ni siquiera sabemos eso, el crecimiento ha sido grande, entonces bueno, hay que ser muy responsable en este tema y volver a hacer campaña y educación de que eso es bueno y beneficioso para todos.